En el parque que el Padre ha dado En el parque de Amor de Pasto Vamos a juntarnos todos, disfrutar con diversión Vamos a juntarnos todos, disfrutemos con diversión A gozar todos juntos en el castillo de Pasto Y juntos tengamos diversión, este es nuestro parque A gozar todos juntos en el castillo de Pasto Y juntos tengamos diversión, este es nuestro parque Disfrutemos juntos, juntémonos pronto Castillo de Pasto, nuestro parque de diversión En el parque que el Padre ha dado En el parque de Amor de Pasto Vamos a juntarnos todos, disfrutar con diversión Vamos a juntarnos todos, disfrutemos con diversión A gozar todos juntos en el castillo de Pasto Y juntos tengamos diversión, este es nuestro parque A gozar todos juntos en el castillo de Pasto Y juntos tengamos diversión, este es nuestro parque Disfrutemos juntos, juntémonos pronto Castillo de Pasto, nuestro parque de diversión Nuestro parque de diversión A gozar todos juntos en el castillo de Pasto Y juntos tengamos diversión, este es nuestro parque de diversión